El Movimiento de la Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Nuestro buen Padre Celestial, venimos ante tu presencia agradecidos por lo que has estado haciendo a través de esta red durante este año. A pesar de todas las dificultades que se han presentado en el mundo entero, hemos permanecido proclamando tu palabra y diciéndole al mundo que en ti hay esperanza, que en ti hay sanidad, que en ti hay salvación. Acompáñanos una vez más y permite que a toda persona que le llegue esta palabra en el día de hoy pueda beneficiarse, sentirse edificado y desarrollar la confianza para esperar pacientemente en lo que tú has de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se mueven, sino que permanecen para siempre para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se mueven, sino que permanecen para siempre para siempre para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. 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 Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos Les exhortamos que visite la página del Movimiento La Red para hacer su donación de Navidad En este tiempo especial hemos creado una categoría nueva para ofrendas de Navidad Pueden entrar en el portal, llenar su cantidad y ofrendar directamente al Movimiento La Red Gracias por su bendición, que Dios los guarde y los acompañe siempre Movimiento La Red, Espiritualidad, Discipulado, Liderazgo Escuchemos Palabras de Vida Saludos amigos y hermanos del Movimiento La Red Es para mí un placer estar hoy en el lugar del reverendo Dr. Pablo Jiménez Y he intentado preparar algo que tenga valor en este momento Ya que muchos de nosotros, especialmente los latinos, cristianos Tenemos una gran carga por las cosas que estamos viendo Los cambios del tiempo a temperatura Los huracanes, los temblores en Puerto Rico especialmente Pero también la crisis política en Estados Unidos La crisis económica que ha traído tanto pesar y tanto dolor a las familias Las indecisiones sobre qué nos trae el futuro Pero es importante que no perdamos la perspectiva Todos nosotros sabemos que el destino nuestro El futuro nuestro está en las manos del Señor La época en que nació Jesús no era muy diferente A la que estamos viviendo nosotros Ellos estaban ante la expectativa de un Mesías Pero el Mesías que ellos esperaban No lo pensaron como el que vino El Mesías que vino no era político No era un rey como nosotros tenemos en mente Este era un rey que vino en forma de un niño Con todas las incapacidades que un bebé puede tener De no poder hablar De no poder caminar De no poderse mover por sí solo Y este niño Aunque ellos no lo entendieron en ese momento Fue el Mesías prometido Dios nos ha prometido muchas cosas A todos nosotros Pero también perdemos la perspectiva Cuando nos olvidamos De cuál es nuestro Dios Cómo funciona nuestro Dios Cómo mira a él los tiempos Y en estos tiempos difíciles Tenemos una palabra del profeta Isaías En el capítulo 35 Empezando en el verso 3 Miren lo que dice Fortaleced las manos cansadas Y afirmad las rodillas endebles Quizás no son endebles De la manera que lo dice aquí Pero estamos ante unas rodillas cansadas De arrodillarse y orar Unas rodillas que han estado Básicamente todo el tiempo de la pandemia Aquellos que sí hablan con el Señor Porque se nos olvida Muchas veces Y empezamos solamente a pensar En las cosas malas Que nos están sucediendo Sin darnos cuenta Que la visión que Dios nos da No es en el aquí y ahora Él trabajó para nosotros Una eternidad Pero una eternidad Sin dolama Sin problemas Sin ansiedades Sin angustias Eso se nos olvida Y vamos a pensar un momento Específicamente En el momento en que los Tres sabios de Oriente Van camino a buscar Ay niño Muchos pensarían que quien los dirigió Fue la luz Que los dirigió la estrella de Belén Pero ellos no se llevaron Por la estrella de Belén Ellos se llevaron Por la promesa Que Dios Había Capturado A través de los profetas Donde especificaba Hallaréis A un niño Envuelto en pañales En un pesebre Eso fue lo que los dirigió A ellos Que vendría Un Salvador Que se llamaría Cristo el Señor Esa fue la palabra De Dios Que los dirigió Nosotros hoy Tenemos que empezar A pensar Que palabra de Dios Vamos a usar Para dirigirnos A lo que nos espera En el año 2021 Los sinsabores De este año No han terminado Y nadie nos garantiza Que esto no se proyecte Un poco más Del verano Del 2021 Pero acaso Eso nos va a quitar La fe ¿Acaso eso Nos hará olvidar Todas las promesas Que el Señor Ha derramado Sobre su pueblo No en este momento Solamente Es Los momentos Históricos Que la Biblia Recoge No necesariamente Fueron Enseguida Nosotros estamos En una era Donde todo es Enseguida Queremos el café Enseguida Queremos ver Las noticias Enseguida En la época Que nos ha tocado Vivir Cinco minutos Atrás En China Ocurrió algo Y ya tú lo sabes Pero el Señor Es un Señor De procesos Y yo te quiero Compartir Específicamente Un testimonio Personal Donde Fue necesario Que viviera Un proceso En el 2015 Yo fui diagnosticada Con cáncer De seno Y fue un diagnóstico De cáncer Grada Cuatro Todo el mundo Puso el grito En el cielo Grada cuatro Casi nadie se salva Si está tan severo No Es fácil Que te puedas curar Pero yo no oía Esas palabras Oía lo que me decía El Señor Y constante Me decía No es para muerte Fue un Viernes Santo El Viernes Santo Previo En ese año Del 2015 El Señor Me dijo al oído Mira lo que estoy Haciendo con tu cáncer Estoy sentada En mi iglesia En Espinosa Está predicando Una compañera Y yo sentí Que algo me quemaba Mi pecho Yo empecé a llorar Empecé a llorar Y yo ya tenía citas Para hacerme Las quimioterapias Y entonces Le pregunto al Señor Tú me sanaste ¿Qué hago ahora? Lo más terrífico Para mí Fue cuando él me dijo Sigue el proceso Y el proceso Por poco me mata Estuve 10 días En el hospital Básicamente en intensivo Con la primera Quimioterapia Y con la cuarta Me pasó Exactamente Lo mismo Pero ¿Qué ocurrió Al final de todo eso? Cuando me van a Chequear El famoso Pet scan Todo salió Perfectamente bien Tanto es así Que no tuve que pasar Ni por radioterapia Ni por ningún Otro medicamento Que generalmente Se manda Por 5 años El Señor El Señor me había dicho Que yo iba a estar bien Por lo tanto Vamos a redoblar La fortaleza De nuestras rodillas Para seguir Esperando pacientemente Las promesas Que el Señor Nos ha hecho Porque este año 20-21 El Señor Nos va a demostrar Muchas cosas Dios nos habla De muchas maneras Pero el hombre No entiende Busquemos entender Busquemos Esa palabra Que viene Directamente Del corazón De Dios A tu corazón Y te vas a dar cuenta Que puedes Por eso Filipenses 4-13 Como nos dice Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Hermano Y todo Y hermana Es todo Todo lo puedo En Cristo Yo podría contarle Otras vivencias Que he tenido Con las promesas Que Dios Ha hecho a mi vida Y como las ha cumplido A cabalidad Pero no tengo el tiempo Pero si te garantizo Que le creo A Dios Su palabra Es real Esta pandemia Nos debe llevar A conocer mejor La palabra Del Señor A ser nuestra Esa palabra Tenemos el tiempo Tenemos los recursos Para aquellos Que no les gusta leer Inclusive Tú puedes Tener una palabra Leída Así que no hay excusa El Señor Ha buscado Tener una relación Con nosotros Para que podamos Entender Cuáles son Sus promesas Y cuándo Él las va a cumplir Necesitamos Darle al Señor Tiempo Pero darle un tiempo No con prisa Un tiempo Donde nosotros Hablamos Luego callamos Y esperamos Lo que Él Nos quiere decir Porque a la inmensa Mayoría de las veces Empezamos a hablar Con el Señor Nos descargamos Nos paramos Y seguimos andando Y el Señor Espérate Yo no tengo algo De decirte Espera lo que el Señor Tiene para decirte Y en esta época Específicamente No tenemos Que actuar Como actúa El que no tiene Esperanza Nosotros tenemos esperanza Nosotros tenemos esperanza Y la esperanza Se llama Jesucristo Yo te invito Que no importa La condición En que estés viviendo No importa Lo difícil Que tu vida Se te esté haciendo No importa Que suenen Los vientos Fuertes Que la tierra Se estremezca El mismo salmista Dice Aunque la tierra Sea removida Y se traspasen Los montes Al corazón De la mar No temeremos El Señor No nos manda A ser personas Cobardes Nos manda A ser fuertes En Él Vamos a Fortalecer Nuestras rodillas Vamos a Fortalecer Nuestras Disciplinas Espirituales Vamos a Buscar Una relación Intensa Con nuestro Dios Y en esa medida Cuando lo miramos A Él Los problemas Se van viendo Más pequeños Termino con Una ilustración De algo que ocurrió Hace muchos años También en mi vida Uno de mis hijos Sufrió una crisis Psiquiátrica Que duró Casi siete años Y en esa época Yo era Propagandista médico Y estaba tan atribulada Porque tenía que irme Y mi hijo Se tenía que quedar En el hospital Sin yo poderlo ver Cuando estoy En lo más alto Eran 44 mil Pies de altura Siento que el Señor Me dice Mira por la ventana Yo miré por la ventana Y era Esas nubes blancas Que no se veía nada A través de ellas Y Él me dice ¿Dónde está tu problema? Mi amado Elévate Para que veas el problema Con solución Que el Señor te bendiga Y que hagas resplandecer Su rostro Sobre tu futuro Amén Gracias Señor Una vez más Porque hasta aquí Tú has sido Nuestro consolador Tú has sido Nuestro sanador Tú has sido Nuestro salvador Y estamos confiando Señor Que a lo largo De este año 2021 Seguiremos Siendo dirigidos Cuidados Y apoyados Por ti Porque tú Escuchas nuestros Clamores Y acercas tu oído Y nos das Respuesta En el nombre Poderoso De Jesús Que oramos Una vez más Amén Únase al Movimiento La Red Visitando nuestra Página web www.movimientolared.com Busque el Movimiento La Red En Facebook Y suscríbase A nuestra página Oprimiendo el botón De like Me gusta El Movimiento La Red Es una comunidad De fe Que se reúne A través De las redes Sociales La participación Es libre Y voluntaria Está abierta Tanto para ser Su principal Comunidad De fe Como para Enriquecer Su vida Espiritual La Red Es un movimiento Cristiano Que no está Afiliado A denominación Alguna